Alioli Salsa hecha con ajos machacados y aceite a la que, en ocasiones, también se le añade una yema de huevo, es típica de España. Salsa mayonesa a la que se le añade ajo, es típica de España. Suscríbete y dale a like para más vídeos. Gracias por ver el video.